Comenzamos el año con el pie derecho, decididos a comer saludable, y ya lo estamos haciendo, y es por eso que te traigo una receta saludable y deliciosa. Vamos a hacer un sándwich caprese. Y para eso vamos a utilizar una onza de cilantro, el paquete trae aproximadamente 3 onzas. Estamos sustituyendo el cilantro por lo que clásicamente se usa, que es la albahaca. Acá tenemos queso parmesano, un cuarto de taza, tenemos la misma cantidad de maní, que clásicamente serían pignoli, estos son ingredientes que conseguimos en el supermercado. Por acá tenemos aproximadamente 3 onzas de aceite de oliva y una pizca de sal. Así que comenzamos. Les mencioné que la cantidad de aceite era aproximada. Vamos a ver hasta que tengamos una consistencia parecida al chimichurri, a nuestro clásico sofrito un poco más espesa que el clásico pesto, ya que lo vamos a colocar en las lascas de pan. Entonces le añadimos un toquecito más de aceite de oliva. Aproximadamente, en este caso, 4 onzas o media taza. Bueno, ya tenemos el pesto hecho. En este caso, un poco más espeso que el clásico, ya que lo vamos a utilizar para untárselo al pan y no queremos que quede muy mojadito. Lo que hacemos es que los tostamos por ambos lados. En este caso, yo lo pongo en un sartén. Usted lo puede hacer en la tostadora. Ya está el pan tostadito, así que vamos a montar este sándwich capres. Ok, tenemos acá el pesto. Y por eso fue que lo hicimos un poco más espeso, porque esto lo vamos a poner en las dos lascas de pan. Colocamos primero las lascas de tomate. Acá, poquito de vinagre balsámico, en este caso reducción. Acá le ponemos, en vez de queso mozzarella fresco, le ponemos queso del país, que es el que tenemos accesible, que está acá en Puerto Rico. Acá le ponemos por encima un toquecito de pesto, que esto le va de maravilla. Este pesto, como quien dice, criollo. Y también podríamos agregarle un toquecito más de vinagre balsámico, que le va de maravilla también. Bien, les mencioné que a la otra tapa de pan le colocamos el pesto, que nos da exactamente para esta receta. Lo esparcimos y montamos este delicioso emparedado o sándwich caprese. Por acá le ponemos una hojita de kale, que le va de maravilla, y combina muy bien con esta ensalada. Claro, el balsámico, que también le va de maravilla. Y tenemos ya la otra tapa de pan, country hard, con el pesto. Mira qué delicia. Terminamos por acá con unas tortillas blue corn, que también le va muy bien. Así que ya saben, tenemos nuestro emparedado o sándwich caprese, que espero que se lo disfruten. Y ya tú sabes.